Mi nombre es José Luis Carrizo, soy egresado de esta prestigiosa casa de altos estudios. Me recibí de técnico universitario en emprendimientos turísticos y en febrero de este año me recibí como licenciado en desarrollo local y turismo. A partir de haberme recibido como técnico en emprendimientos turísticos tuve la posibilidad de una salida laboral de asesorar a emprendimientos turísticos de acá de la zona lo cual fue muy gratificante poder certificar a Cabaña Las Viñas con la certificación de calidad en alojamiento. También este título me permitió a mí poder empezar mi emprendimiento y tener hoy por hoy casi ya habilitada mi agencia de viaje. Soy el primer prestador del servicio de turismo aventura de la provincia y hoy por hoy estamos abriendo agencia de viaje. Para mí fue una gran alegría que la universidad haya implementado en el año 2007-2006 la tecnicatura en emprendimientos turísticos ya que yo ya trabajaba en turismo pero como empleado de la administración pública. fue tan importante en mi vida y en mi carrera profesional el hecho de que la universidad me permita acceder al título de técnico porque no teníamos otra solución o no teníamos otra posibilidad de irnos a estudiar afuera. El hecho de que la universidad hoy por hoy siga creciendo en nuestra ciudad a nosotros nos llena de orgullo y también nos gratifica el hecho de saber de que nuestros hijos pueden estudiar en esta casa no necesitan irse a estudiar afuera y van a tener un título obtenido de una universidad nacional donde los profesores que tiene esta casa de estudios son de un gran nivel. Como anécdota para contar mi paso por la universidad son los viajes que teníamos cuando estábamos estudiando en la tecnicatura los viajes que realizamos entre todos los compañeros acompañados por algunos profesores el viaje que más viene a mi memoria es el que hicimos a Laguna Brava donde por intermedio de gendarmería pudimos acceder a que ellos nos presten un camión, un Unimog para poder trasladarnos hasta Vinchina donde dormimos ahí en gendarmería y al otro día pudimos llegar a Laguna Brava. Fue uno de los viajes donde formamos un grupo de amigos que hasta el día de hoy somos bastante frecuentes y diría yo casi inseparables. Como esta hay muchísimas anécdotas que tuvimos acá en la casa de estudios la verdad que siempre se recuerdan y siempre es un grato recuerdo. Como chilesiteño y recibido en esta casa de altos estudios quiero aconsejar a todos los jóvenes que viven en nuestra ciudad y a todos aquellos jóvenes que son de otra provincia o de otro departamento aconsejarlos a que vengan a la UNDEC vengan y estudien acá. El nivel de profesores que hay es muy bueno las carreras que tiene nuestra universidad son de una amplia salida laboral y sobre todo están cerca, están cerca, estamos en el corazón de La Rioja para mí ha sido un orgullo transitar todos estos años por la universidad y espero que vengan, vengan y estudien acá en la universidad vengan, sean parte de la gran familia que es la Universidad Nacional de Chilecito. Brindo por vos, Universidad Nacional de Chilecito brindo por tus jóvenes 20 años y espero que sean muchos años más todos los egresados y todos los estudiantes tenemos que apoyar nuestra universidad y ponernos contentos de que ya son 20 años que esta universidad está abierta es una universidad gratuita y la podemos aprovechar vengan y estudien en la UNDEC felicidades UNDEC por muchos años más Felices 20 años Universidad Nacional de Chilecito Universidad Nacional de Chilecito